¿Alguna vez se han equivocado y le han mandado un mensaje a otra persona que no era en WhatsApp? Ay, sí, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí, también es muy de esas. ¿Sabes qué? Sí. No, pero no me pasó seguido, ¿eh? No, pero... O sea, no me pasó seguido. Ya con una dos aprendí. Y fue horrible, porque además sí se te baja una bola así. ¿A quién? ¿A quién se lo mandaste? Se lo mandé a Mau Martínez y no era para Mau Martínez. Ay, no, ¿para quién era? ¿Para quién era? Era para mi hermana, Che. Ah, pero no era mensaje sucio. No, 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 no. Ah, no, yo pensé que era mensaje sucio. No, no, pero sí fue... 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 No, no, pero sí fue comprometido. No, no, pero terminó... O sea, ¿hablabas de sueldos? No, antes... No, antes no. Ok, Jan. Te voy a decepcionar, porque yo también no es nada sucio, pero sí hablaba de lanas y cosas, porque tengo un Gustavo, que es mi compadre, y tengo a Gustavo, que es mi querido amigo, y entonces le quería mandar a mi socio acerca de una junta y cosas, y se lo mandé a mi compadre. Me dijo, compadre, ¿cómo va todo? ¿Qué? No, sí, compadre, disculpe, me equivocé a Gustavo. Paulina, tú ahí, para mí se me hace que tú sí mandaste una sucio. No, 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 espera. Casi, no, peor. La verdad, fue este viernes. Una persona me quedó mal, y estaba chateando con mi mamá, y en eso entró hecha de esta persona. Y yo, es que mamá, qué poca abuela, este cuate, no sé qué, no sé cuánto, estoy harta, no sé qué, no sé cuánto, y yo le dije, bueno, adiós, adiós. Y se lo mandé a él. ¿Y lo leyó? No, 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 no. ¿De qué estabas hablando? ¿De qué estabas hablando? No, es que se enteró. ¿Y lo leyó? Sí, lo leyó. A ver, estaba peor borrarlo. Ya lo leyó, pues nada, dije, pues ya se enteró. Ya no me vuelve a hablar, ¿quién sabe por qué? No, 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 no. ¿Para qué eres impuntual? Claro, claro, claro. Oye, después de lo de Paulina, ya lo mío es X, pero ya aprendí a no poner absolutamente nada comprometedor en los mensajes. Nada, 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 mejor llamo. Pero por suerte ya se puede borrar. No, hermano, pero de tu modo lo ven, luego no alcanzas a borrarlo. Si lo pudieras borrar, entonces no aparecería él, el mensaje está eliminado, porque entonces te preguntan, ¿qué borraste? Ay, ya le pongo, ¿qué cosa? ¿Y tú no tienes Wi-Fi o qué pasa? No, pero una paloma mensajera una vez sí la envié en dirección. Ok, va la siguiente. ¿Has tenido algún sueño extraño? Extraño. 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 Sí, extraño, erótico. Extraño. Sí, pues todos. Oye, el erótico no es extraño, ¿no? ¿Húmedo? Pues depende con quién. Depende con quién, claro. O sea, cuéntame. No, 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 seguro sí, pero ahorita no recuerdo. Entonces pásate para acá. A ver, no, no. A lo mejor sabes que yo no compré. No, no. A ver, pásate para acá. ¿Encontreras? No, pero fíjate, desde niño tenía una imagen, por ejemplo, esta imagen era mi sueño y de repente se empezaba a distorsionar, a distorsionar, a distorsionar, y me daba mucho miedo y hasta la fecha sigo soñando. ¡Fuma menos! Ay, no tengo terapia. Se llama gana loca. Oye, pues no empiezas a beber. ¿Terapia no? ¿No ha sido? ¿No? No, pues ¿para qué? Ahí está. O sea, que no te agobies. Bueno, ya. Va la siguiente, ¿has besado a alguien? ¿Que le huele la boca? Ah, no. No. Ay, lo dudo. Ah, lo dudo. Lo dudo. Paulina, pásate para acá. Paulina lo dudo. No, te prometo que no. O sea, le asentó lo listo y ya no lo besó. No, 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 pero sí con un muy mal beso. Sí con un muy mal beso, pero no le olé a la boca. No le olé a la boca a nadie. No, pero ¿a poco no están de acuerdo que es mejor, si a ti te huele la boca, que una persona sea sincera con ti y te diga, oye, mona, fíjate que toma un chicle o algo, pero sí decirlo. Es que una vez me pasó, le di un chicle a alguien y me dice, no, gracias. Y yo, no, en serio. Es una directa. Es una directa. Por tu bien. Ya me dijo el otro día, me dijo, hueles a salmón muy mal. ¿En serio? No, me dice. Ella dijo, acabo de comer salmón y entonces estaba cerca y dije, sí, sí, huele a salmón. Se desarró. Se agradece. Sí. Entonces está en el lugar de que te huele la boca a lo que comiste, ¿no? Ay, esta está bonita. La siguiente, ¿te gustaría traer de vuelta a una persona que ya murió? Ay, sí. Yo te paso por acá siempre. Dale. Muestra tus encantos. ¿A quién, Jan? Es a mi papá. Yo también. Yo también. Me hizo mucha falta, no conoció a mis hijos. Sí, no, que sean inmortales. Ojalá. Sí. Yo, fíjate que se murió una de mis mejores amigas, se llamaba Paulina también, y cuando me dijeron que había tenido un accidente, yo no estaba en México, estaba muy lejos y tuve que agarrar un avión de muchísimas horas y cuando llegué, ya había muerto. Y sabes qué pasa, que nunca me pude despedir de ella. Entonces, como que sí tengo ahí ese pendiente y sí me hubiera gustado. Yo fíjate que gente así muy cercana, por fortuna, pero me gustaría revivir a Pedro Infante para conocerlo. ¡Anda! Nos invitas a la cena, ¿no? Nos invitas a la borrachera. ¿Sabes qué? A mí me gustaría que siguiera con nosotros Fernando del Solar. Ay, Aní. Con el Camífero del Solar. Sí, Aní. Así es. Esta, ¿alguna vez? ¿Te han cachado? ¿Me entiendo? No, hombre. No, ya no. Ay, yo miento muy bien. Yo miento muy bien. Nunca les han cachado una... O sea, ahora no mienten. A ver, ustedes que son los que... Sí mentimos, pero nos han cachado. pero nos han cachado. Claro. Esas tienen muy buena memoria. Exacto. No, o sea, pues varias veces de dónde estaba, ¿sabes? Cuando estaba casado. Porque eso... Sé que no lo han notado, pero... Por eso dijo estaba. Pero tengo un problemita con la fiesta. Entonces, no de que se alargó y tuve que grabar y tuve que tal y me cachaban que andaba en la fiesta, la verdad, con los amigos. En el Pocarito, un tiempo, un tiempo, andaba yo muy pegado con eso y mentía yo muchísimo. Estabas con él en el Pocarito y te acordaste. Ya me acordé, un espantoso. Me invitó a cenar un cuate y le dije que no podía que me iba a quedar en mi casa que estaba agotada y salí a cenar con otro amigo y con sus amigos y en eso un amigo que estaba ahí y habló al cuate que me había invitado. Oye, hay una chava aquí que te quiero presentar, te va a encantar. ¿Cómo se llama? Paulina Mercado Ingesu. Tampoco me volvió a dar quién sabe por qué. Paulina. ¿Sabe? ¿Y es que habla con redes sociales que eso tampoco se puede? Ustedes también, pero no lo cacharon. Esto fue Traficio. Manolo es bien mentiroso.